Hola a todos, nos tocó ir a trabajar ahorita y ese no es el problema. El problema es que miren allá enfrente, no se mira nada. Está todo nublado, está cayendo, no una tormenta, pero ya entramos al otoño. Y aquí cuando entramos al otoño pues empieza ya a llover, no, las lluvias. Son como unos 4 o 5 meses de pura lluvia, así se quita, vuelve a caer. Entonces aquí es bien hermoso aquí en Canadá, en Vancouver, pero una de las cosas que a la gente no le gusta es que pasa bastante así, bastante lloviendo. Y pues no le da ánimo aún a este clima. Entonces, pero ahorita pues nos tocó trabajar y ¿qué le va a hacer? Vamos a ir a mojarnos, no somos de azúcar. Y ahorita llevamos a, vamos con mi esposa y me traje a mi hijo también porque me debe un billetillo. Entonces ya sabe que aquí le cobramos la comida hasta el gato. Y miren lo que vamos comiendo. Para los que no saben que es esto. Esto se llama escupidas. ¿Por qué le pusieron así? Porque es una, es una, ¿cómo se llama? Es una combinación de semillas. En escupidas. Que parece, lo que es, es este, semillas de girasol. Como lo pueden ver ahí. Son semillas de girasol. Lo más cercano que tenemos nosotros allá en El Salvador es la pepitoria. A mi papá le encantaba la pepitoria. Es las semillas de ayote tostadas de donde sacan el, el ayuayste. Pero así se miran. Este es con sabor, sabor este, picante. Esta semilla la comen bastante en los juegos de, de béisbol. Y ahí porque como usted está sentado y no tiene nada que hacer. Entonces nada más le hace así. Y ahí adentro la, la quiebra. Y sacan la, la cáscara. Pero bueno, ahorita le grabamos un poco más, ¿ok? Este puente es un puente nuevo. Es el, el, la carretera principal de aquí. Que te lleva a todo Canadá. Este puente, ¿qué edad tiene ahorita? Unos, cuatro años, cinco años. Esta carretera donde vamos manejando también. Es bien, es bien nueva. Es una nueva copisa que hicieron. Lo que hay que tener, lo más, es unos cuatro o cinco años. Pero mire, esta cosa no se quiere quitar. Ya no me están dando ganas de ir. Pero bueno. Miren ahí al espejo. Allí vamos ahorita el remolque. Allá atrás traemos el remolque. Donde vamos a echar todo. Cerca de lo mal de todo. A ver si se puede. Se mira. A ver. Ok, gracias. Ok, ahorita lo que vamos a hacer es, vamos a agarrar la autopista número uno. Y esta autopista es, la que pasamos allá abajo del puente. O sea, el puente, es esta autopista que vamos a agarrar ahorita. Como les decía, esta autopista lleva, es la principal. Es la número uno. Es la que lleva, cruza todo Canadá. Hasta allá, Ontario, Montreal y todas esas partes del este. Ahí ya estamos agarrando. Y la lluvia no se para. Nada más que hay esperanza porque, allá donde vemos clarito, es donde vamos a ir a trabajar. Para que no esté lloviendo mucho. Bueno, ya entramos. Aquí en Canadá, bueno, aquí en la parte donde yo vivo, van a ver mucho remolque, así como este. Como este que lleva aquí las tarimas. Bastante, bastante remolque. Lo que casi no se mira, es lo que él va haciendo, lo que lleva atrás de la cama, de la camioneta. Eso casi no se mira aquí. Porque es nada más este, se usan siempre los remolques. Como el que yo traigo atrás, nada más que el mío es un cajón. El DEL es lo que le llaman, de carga, así, plano. Es plano. No tiene cajón, no tiene barandas, ni nada. Ahorita nos vamos a salir aquí en la calle 200. Yo vivo en la calle 200. Yo vivo en la 124. Y vamos hasta la 211. Ok, ahorita ya nos vamos a salir en la calle 200. Aquí se llama Langley, Langley, B.C. Como Langley, Virginia. Allá en los Estados Unidos. Y esta área hace como unos 10 años atrás, todavía era bien pura granja, puro monte. Todavía estaban las grandes propiedades. Pero ahora han construido bastante. Bueno, ahí les grabo ya cuando lleguemos. Bueno, llegamos. Donde está la basura. No es mucha. Ok. Pero esta es una de las clases de trabajo que hacemos. Recogemos escombros. Y este escombros es de una construcción. Ya lo voy a firmar allá atrás. Pero aquí está, mire. El remolque. Este es el remolque con la troca. Un remolque de 12 pies. Ok, este es un buen ejemplo. De lo que les estaba grabando ya de las casas separadas. Esta construcción pues ya tiene unos sus cinco, ocho años. Pero aquí era lo mismo. Y estas son las casas que están construyendo ya las separadas, ¿no? Casas individuales. Todo esto antes era lo mismo, ¿verdad? Toda esa madera que está larga y buena, ponenla aparte. Ponenla aparte. Y ahorita les voy a enseñar que es lo que construyeron aquí los colegas. Trabajamos juntos. Miren. Palmeritas. Perdón. Esto es lo que están construyendo. Jacuzzi. Cocina. Miren. Allá en la cocina, la barbacoa. Y aquí obviamente creo que va a llevar un barandal. Ya está, al final está la, la, la chimenea, Fireplace. Bueno. Los dejamos aquí. Y vamos a ir a trabajar. Está mi esposa, miren, no se agüita. Esposas así, tengan, tengan así. Que no se agüiten, eh. Ni con el agua los hace quedarse. Sí, para que, miren, ahorita ya se calmó, por eso. Nos bajamos del camión. Se bajan las, las gotas que están cayendo. Allá está el hijo porque. Me debe un poquito de dinero, les dije. Hay que cobrárselo, si no, nunca le pagan. Bueno, bye bye. Ok, ya terminamos. Tenemos aquí como, literalmente como media hora o menos. Bueno, eso ya, cosas que. Se van a quedar acá. Que es esta herramienta. Perdón, material bueno. Ya cerramos. El remolque y. Ya nos vamos porque, miren. Ya está viendo más fuerte. Bueno. Es unas cosas de las, verdad, de los negocios que hacemos aquí. Este es mi camión. Y este es mi anuncio para los que no lo conocen. Este es mi, mi, mi logo. Mi insignia. Mi número de teléfono para los que quieran llamar o cualquier cosa. Ahí estamos. Tienen preguntas. Llámeme. Si tienen preguntas así privadas acerca de Canadá. Aquí está mi teléfono. Es la área. Y ahí está. Así que me pueden llamar. Ok. Y vamos a ver si le tratamos de responder. Bueno, ahí está mi remolque. Y ya nos vamos. Porque ya se vino. El aguacero decimos allá nosotros. Pero lo bueno que no nos. No nos deshacemos. Ok. Hasta la próxima. Ya. Ya los trabajadores ya se metieron. Dicen. Para qué vamos a estar mojando. Dicen. Ok. Bye, bye.